Sí, no fue el resultado que buscábamos, pero nada, seguir remando con todo, a ver si llegamos a, esto nos alcanza la liguilla, ¿no?, de los grandes. Hay que, hay que, en la cancha han dejado hasta el último agote de sudor porque también la gente alienta de afuera, ¿no? Sí, sí, hemos tratado de llegar con las ganas, con el apoyo de la gente, pero a ver, el fútbol es así, hay tres resultados, se gana, se pierde y se empata, tres nos tocó perder y nada, seguir remando nomás. Sí, pero estuvieron cerca el empate también en algún momento, ¿no? Sí, tuvimos nuestras opciones y no se dio, pues, es el fútbol, usted sabe cómo es, ¿no?, a veces la pelota no quiere entrar y, ¿qué se hace? Nunca hay que bajar los brazos, eso sí no se puede negociar, ¿no? Sí, sí, vamos a nosotros luchar hasta el último partido y, bueno, a ver si es que podemos representar a la ciudad de Juliaca, ¿no?, que es lo que uno siempre pretende. Hoy día demostraron que tienen un buen equipo. Sí, sí, vamos mejorando recién, va llegando recién la gente, un poco tarde, pero, bueno, seguirándole nomás. ¿Qué le puede decir al aficionado, a la gente que confía en ustedes? No, agradecerles por el apoyo incondicional que nos dan, nosotros vamos a luchar hasta el último partido y a ver a dónde se llega. La mejor de las suertes. Muchas gracias, de igual manera. Correcto.